¿Usted se puede identificar con nosotros, por favor? Usted mire la constitución lo que dice, se tiene derecho a la protesta. Nosotros, miren, nos mire, ustedes sí pidieron nuestra identificación. Entonces eso nosotros también podemos poner la identificación. Con eso es suficiente. Esto es todo en contra del jefe, esto es todo en contra del jefe. ¿Pero cuál es el jefe? Ese aquí, ese aquí. Entra el paro agrario. Son palabras que es, ¿cuál es el libro? Camioneta. Señor, discúlpeme, ¿usted es funcionario de la presidencia de la república? ¿Usted es funcionario y está participando en una campaña política? ¿Me permite? Un segundo, por favor. Señor, ¿me permite un segundo, por favor? ¿Usted es funcionario de la presidencia? ¿Está participando en campaña? ¿Como quedó evidenciado en el video? ¿Cuál es? ¿Cuál es el video? Gracias.